Bueno, ya que me enganché un poquito con la economía, vamos a tomar contacto con un economista que está en línea de teléfono. Es el director ejecutivo de Convius, el amigo Miguel Kigel. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, le contaba a los oyentes que toda esta cuestión de la Corte y todo lo político, las declaraciones, etc., corrió un poco el foco, pero desde ya durará 48 horas hasta que salga el índice de inflación el viernes. Me parece que va a venir muy picante. No sé si ustedes han hecho alguna medición previa. Mira, estamos ahí como casi todos, entre 7,5 y 8 más o menos que va a salir. El número realmente va a ser un número alto nuevamente y claramente preocupante porque, digamos, claramente ha subido un escalón, un escalón y eso que no se ha devaluado y que el aumento de tarifas recién llega este mes. O sea que sabemos que mayo también va a venir picante, sería más probable. O sea que la inflación en este momento está muy alta. Lo mejor que podemos esperar es que no se espiralice, digamos, más de lo que está y que se mantenga aunque sea por estos niveles porque realmente el gobierno no tiene muchos instrumentos, no tiene un plan para bajarla y claramente la inflación por sí sola no baja. Hace falta un programa y no lo hay. Entonces anda ahí a la deriva y es un tema preocupante porque claramente genera mucha preocupación en la gente, mucha angustia, mucha incertidumbre, y más cuando empiezan a faltar dólares en la economía. O sea, hay una serie de problemas que realmente hacen el día a día de la economía argentina muy difícil de transitar, ¿no? Sí, Sergio Massa logra que le adelante los desembolsos. Obviamente va a tener una masa de 10.000 millones extras en las reservas. ¿Te parece que eso le dará aire hasta fin de año sin devaluar sobre todo o el fondo va a pedir una devaluación? ¿Cómo observás eso vos que tuviste en su momento mucha experiencia de negociación con el Fondo Monetario? Bueno, primero yo creo que al fondo va a tener una discusión interna bastante fuerte porque realmente desembolsar de 10.000 millones de dólares a la Argentina o adelantar de 10.000 millones de dólares a la Argentina, la pregunta es para qué se adelantan, digamos. Sabemos que faltan dólares, ¿no es cierto? Pero lo que creo que no le hace bien al país ni a la gente es que se adelante esa plata simplemente para mantener un tipo de cambio real. Una cosa es compensar los problemas de la sequía para que la economía siga funcionando normalmente porque una economía necesita dólares, claramente no hay dólares, la sequía no estaba en los planes de nadie, fue muy fuerte y fue un shock difícil de absorber. Ahora, ¿qué hacen los países cuando tienen un problema de ese tipo? Y bueno, tocan el tipo de cambio. La pregunta es, el fondo, no sé si va a llegar a 10.000 millones, me parece que 10.000 millones es mucha plata, de dólares, ¿no? Pero si el fondo le va a dar plata, la primera pregunta que van a tener que explicar, le van a tener que explicar a Argentina el fondo es, bueno, con estos 5.000 millones de dólares yo los voy a cuidar como un bebito, digamos. Los voy a mimar mucho, los voy a cuidar porque los necesito y los necesito por si hay algún problema en adelante o para cosas muy especiales, no es para regalarlos, no es para dar subsidios a los importadores, no es para subsidiar los viajes de la gente al exterior. Entonces, creo que el fondo le va a decir, yo te los doy, pero no me los vendas a 235. Y ahí creo que va a empezar, creo que ahí es donde está el meollo del problema, ¿no? Algunos lo llaman de desvaluación, otros de desdoblamiento, pero claramente el problema está que la gente no regala doles para que el gobierno los vuelva a regalar. Regala doles para que vos tengas un ahorro, una reserva y puedas manejar la economía, pero no para despilfarrarlos. Miguel, si hay una devaluación, o como se llame, ¿necesariamente se traslada a precios o ya se trasladó a precios, todo el mundo remarcando, con el dólar a 500? No, yo creo que muchos remarcaron que gran parte de la economía, por la falta de acceso al MULC, por la falta de acceso a los dólares oficiales, la gente no puede, las compañías no pueden acceder al dólar, el tipo de cambio oficial, entonces, ¿qué hacen? Importan, y después cuando tienen que pagar al proveedor van y compran dólares, quien sabe dónde usan sus dólares afuera, o compran el BLU, vamos a ser sinceros, y los mandan para afuera, o sea que el costo de muchas de estas importaciones ya está al BLU, o algún dólar parecido, ¿no es cierto?, 450, 500, los números que sean, muchos productos están ahí, pero muchos productos no están ahí. Hay muchas empresas que siguen importando al dólar oficial, las afortunadas que tienen acceso al mercado y que el Banco Central les vende dólares al tipo de cambio oficial, y esas empresas todavía no han ajustado los precios. Eso se da mucho, por ejemplo, en toda la parte energética, en el sector energético, petrolero, todo eso sigue funcionando el tipo de cambio oficial. Obviamente que el efecto no va a ser, como en otros casos, donde se traslada, el traslado va a ser mucho más chico porque ya hay muchos precios, y gran parte de la economía funciona con el tipo de cambio paralelo, pero está claro que todavía va a tener algún tipo de efecto, no es que va a ser inocua, va a tener un tipo de efecto. Por eso yo creo que una alternativa que debe estar pensando el gobierno, y que la verdad la viene pensando más que más de un año, incluso cuando se dio Rubinstein habló de eso, es que el tipo de cambio, digamos, debes hablar del tipo de cambio, para que todo lo que está, para liberar, para descomprimir las importaciones, pero otro tipo de cambio, para favorecer las exportaciones, porque el dólar soja 3 es un fracaso, entonces necesitan un tipo de cambio más alto, descomprimir eso y dejar, qué sé yo, para las cosas más necesarias o más imprescindibles, por ahí un tipo de cambio especial para que no sufra eso, por ejemplo, los medicamentos. Lógico. Ahora, vos ves que eso achicaría la brecha, naturalmente, ¿no? Sí, no, tendríamos que, a ver, claramente, si hay ese tipo de medida, de evaluación, o qué sé yo, va a haber menos brecha, suponiendo que hay un programa monetario, porque también está el riesgo de que después de una devaluación, como no hay programa, suben los precios, después vuelve a subir el tipo de cambio, vuelve a subir los precios, los salarios, y entramos en una carrera complicada. O sea, creo que la gran preocupación que tenemos muchos y que creo que también tiene el fondo es devaluación sin programa, porque devaluación sin programa implica inflación, ¿no? Entonces, hay muchos, el problema es que la economía está muy frágil, muy, muy frágil, y entonces cualquier error, cualquier medida que uno tome que se pueda de alguna forma desbocar, genera problemas. La situación fiscal, me imagino que también el fondo de haber puesto una lupa encima, ¿ustedes cómo ven en este momento el déficit desbocado o más o menos alineado con lo que se había previsto? No, el déficit fiscal yo diría que obviamente, a ver, ¿qué le pasó a las cuentas fiscales? La sequía les pegó tan fuerte, menos que a las reservas, pero les pegó. ¿Por qué? Porque cuando caen los ingresos, y en este caso estamos hablando de las retenciones, que están cayendo a un tercio del año pasado, aparentemente, si caen las retenciones como se espera que caigan, eso es un golpe también para el fisco. Entonces, este no es un déficit que se está ampliando mucho porque el gobierno está gastando de más, obviamente que gasta de más y el gasto público está desbocado, no hay ninguna duda de todo eso, pero en particular, conjunturalmente de este periodo, el deterioro en las cuentas fiscales explica mucho más por una caída en la recaudación, por el menor nivel de actividad, por menores exportaciones y pueden tener menos retenciones, o sea, menos ingresos, y eso le está pegando al déficit fiscal. Claramente es un problema porque Argentina no tiene crédito, entonces, ¿quién lo financia? La maquinita. Entonces, es la maquinita que genera o inflación o más le leaks. Entonces, genera problemas esta caída en el déficit, pero el año que viene, si las cosas andan bien y se vuelve a exportar y la economía se reactiva, entonces, esa parte del déficit que es chiquitita, que estamos sufriendo este año, debería mejorar. Yo creo que el problema, o sea, el déficit fiscal es un tema, creo que la oposición, todos los economistas de la oposición tienen claro que hay que reducirlo de rápido. Yo creo que el problema más urgente y que realmente está complicando mucho el día a día de las empresas, de la gente, es el dólar, es el dólar y son las reservas. Y ahí es donde el gobierno no encuentra una respuesta, sigue jugando la única carta que tiene, que es el Fondo Monetario Internacional, ya creo que China quedó claro que no hay más, Brasil no está, crédito no hay, no se puede colocar bonos ni en el exterior ni acá, la única carta que queda es el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dice, bueno, vamos a hacer lo posible para ayudarte, pero, pero, tipo de cambio. Está clarísimo la cosa. Bueno, y ha sido también muy clara toda tu explicación, Miguel, te agradezco mucho, como siempre, ultradidáctico lo tuyo, te mando un gran abrazo. Un gusto estar con vos, Hugo, hasta pronto. Hasta muy pronto. Miguel Quiguel, director ejecutivo de Convius, hablando de lo que puede venir en materia económica.